MÚSICA Sí, muy agradecida al presidente de Ucomura, a Juan Antonio Pedreño, de que haya elegido Cartagena para poner en valor el trabajo de todas las empresas que apuestan por el cooperativismo y por la economía social. En Cartagena siempre hemos trabajado muy bien, desde el Ayuntamiento, junto con la Comunidad Autónoma, por supuesto, pero Ucomur y otras entidades de economía social, pero sobre todo con Ucomur, para poner en valor el trabajo estable, de calidad y para hablar de las oportunidades de negocio que nos ofrece el cooperativismo. De hecho, ya tenemos muchas cooperativas y goza de muy buena salud. Recientemente, desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, desde el Ayuntamiento, junto con Ucomur y otros socios de Italia y de Grecia, estamos analizando cuál es la situación del cooperativismo aquí en Cartagena y sobre todo cómo podemos crecer con el empleo a través de diferentes fórmulas con el cooperativismo. Y creemos que en los próximos cinco años podríamos crecer incluso un 20% generando nuevas oportunidades de empleo, de negocio, a través del cooperativismo y de la economía social. Así que no solamente tenemos una magnífica relación y una muy buena salud, sino que ya estamos trabajando en cómo mejorar el futuro, gracias a la colaboración de todos. Y bueno, lo que pretendemos es que sea un día de fiesta, como hacemos siempre, poner en valor los retos y la problemática que en este momento el cooperativismo puede dar solución a la región de Murcia, comprometernos con nuestro modelo empresarial cada vez más en el desarrollo de la región y premiar, sobre todo premiar a una serie de personas, empresas, entidades que se han distinguido por poner en práctica, por hacer realidad, los valores y los principios del cooperativismo. Arraigo, resiliencia, innovación, juventud, proyectos muy innovadores, economía circular, solidaridad, en definitiva es lo que pretendemos hoy. Bueno, ahora mismo el cooperativismo representa el 8,1% respecto del empleo privado total y en los últimos cuatro años, daremos una cifra después, se ha incrementado desde 2017 a 2021 el 21% del empleo en el sector cooperativo. Por tanto, son datos que no son nuestros, son datos a nivel estatal y lo que refrendan, como digo, es el peso de estas 1.700 cooperativas que hay en este momento en la región, cerca de 100.000 empleos, de los cuales el 50% prácticamente son del sector agroalimentario y el resto de otros sectores y actividades que forman el trabajo asociado en definitiva. Es un orgullo para todos, porque sin duda que hoy estemos celebrando este 33º día del cooperativismo tiene mucho que ver en el trabajo que ha hecho Ucomur y sobre todo Juan Antonio Pedreño, en convencer, en poder transmitir la importancia de esta forma de empresa, porque al final cuando hablamos de cooperativas, hablamos de empresa, pero hablamos, y esto es algo que aprendí hace algún tiempo de Juan Antonio, hablamos de empresas con alma, hablamos de empresas en las que cuando llegan las dificultades priorizan a las personas sobre la cuenta de resultados y ahora que parece que estamos enfrentándonos y que cada vez se acercan situaciones turbulentas, más incertidumbre a nivel económico, a nivel empresarial, es importante que se apueste por esta forma de modelo empresarial, por la economía social, por el cooperativismo. La región de Murcia funciona, lo decía Juan Antonio antes, más de 100.000 oportunidades, más de 100.000 puestos de trabajo en la región de Murcia, más de 2.500 cooperativas, en lo que va de año se han creado 110 cooperativas en la región de Murcia más que las que se crearon en todo el año pasado. Se ha convertido en un modelo empresarial de éxito, sobre todo ante las dificultades. Es un modelo empresarial que también garantiza la libertad en cuestiones tan importantes como la educación y a mí me gustaría destacar el cooperativismo en materia educativa porque si hoy podemos decir que la región de Murcia es uno de los ejemplos de comunidades autónomas en la libertad educativa, en el que el 96% de las familias sean los que deciden cuál es el modelo educativo, el centro educativo de sus hijos, es también gracias al cooperativismo, a las cooperativas en la educación y por eso vamos a seguir apostando por este modelo educativo. Ya les digo que el próximo año en la región de Murcia se va a implantar la gratuidad en la educación infantil en los alumnos de 2 a 3 años, en todos los centros educativos con independencia de cuál sea su titularidad, es decir, gratuidad de 2 a 3 años en la región de Murcia a partir del próximo año. Esto lo hacemos sobre todo para incidir en dos cuestiones. La primera, universalizar la educación, gratuidad en la educación para todos y en segundo lugar, para garantizar esa libertad en todas las edades, para garantizar la libertad de las familias, de los padres y las madres para escoger la educación, el modelo educativo, el centro educativo que ellos decidan de forma libre.